La hora está llegando a su fin. Los elementos de la Tierra están en descontrol total, anunciando que su retorno se aproxima con mucha rapidez. Desastres por doquier anuncian que las profecías se cumplen con exactitud. Solo la Biblia y el espíritu de profecía. Red ha de venir y Adelante Channel se unen para impactar el mundo con el evento evangelístico Vía Satélite desde El Paso, Texas, titulado La Reforma Protestante Resucita. Con los evangelistas desde Australia, Pastor Samuel Braga y los pastores de Estados Unidos, Saulo Sousa y Álvaro Sousa. La palabra de Dios dice, tu pecado ha sido expiado y perdonado. Repetidas veces en Levíticos y Deuteronomios y demás. Precisamente al reino de la gloria. Con esa piedra que va a ser cortada no de mano humana, viene Cristo Jesús. Viene como Rey de Reyes y Señor de señores. Fecha, del 26 de enero al 2 de febrero del 2018. Hora, de 5 a 7 y 30 pm, hora de montaña de Estados Unidos. Y de 7 a 9 y 30 pm, hora de Bolivia. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos!